El día de hoy les quiero compartir esta aplicación para los que son fanáticos de hacer ejercicio, que les gusta el entrenamiento, entrenamiento en casa, es una herramienta que se llama Entrenate, bueno, entrenamiento de 7 minutos, no sé si está disponible para IOS, pero si está para Android, esta aplicación la verdad tengo 3 semanas utilizándola, está muy muy interesante, les voy a decir por qué, vean esto, esta ya es la aplicación, pueden asignar su peso, acá nos muestra un calendario de cómo se ha comportado, qué es lo que estamos haciendo, claro que también trae publicidad, nuestro peso, cuántos días hemos hecho ejercicio y todo el rollo, ¿no? Este, el que dice original, es el que viene, es el único que viene liberado, me acabo de dar cuenta que este de abdominales ya se me liberó, lo que tienes que hacer es tener una racha de 5 días para ir desbloqueando, si se fijan acá dice glúteos, ejercicio, aparece bloqueado, si le doy desbloqueo, me dice, oye, cómo lo puede desbloquear, acá dice reloj video o 2 dólares, ¿no? y están otros 2, se me hace muy práctico porque, por ejemplo este, el que es el original, dura, es una sesión de 9 minutos, son, es un entrenamiento funcional, estos son 13 ejercicios, son 13 ejercicios con 30 segundos por cada ejercicio, 10 segundos de descanso, en teoría te estás aventando 9 minutos de entrenamiento, la verdad es un entrenamiento pesado, no es un entrenamiento fácil, si eres una persona que practica muy poco el ejercicio a lo mejor lo vas a sentir muy pesado, si ya estás relacionado con el ejercicio, a lo mejor lo sientes un poco, un poco mejor si se fijan, este es el primer ejercicio, que son saltos con piernas separadas, sentadilla en pared este fondo, abdominales, este pencilla, sentadillas normales, no en pared, tríceps pencilla, plancha, lo que sería yogui o levantamiento rodillas, desplantes o zancadas, flexión y rotación, la verdad están geniales los ejercicios y terminas con plancha lateral, derecha e izquierda, todo eso en 9 minutos, tiene un contador si se fijan, vean, lo voy a activar, para que se den una idea ahí van a correr los 30 segundos y en cuanto termine 30 segundos, te va a 10 segundos de descanso y si fijan, es uno de 13, uno de 13, ¿por qué? porque son 13 ejercicios, 30 segundos por cada ejercicio 10 segundos de descanso, la herramienta recomienda hacer dos rutinas de estas diarias para tener un muy buen ejercicio, si eres una persona que no ha tenido un entrenamiento de este tipo te recomiendo que por lo menos las primeras 3 semanas hagas una rutina diaria y de la tercera semana en adelante, ya puedes hacer dos seguidas, porque la verdad sí, sí están pesados pero es un entrenamiento muy, muy completo y con ayuda de una A junto a esta herramienta, también puedes descargar Google Fit que se puede integrar a la herramienta que acabamos de ver y nos registra minutos, nos registra kilómetros recorridos, calorías quemadas y los pasos y aquí vamos, nos va mostrando, aquí se fijan, acá está entrenamiento se fijan, 7 minutos, 7 minutos de entrenamiento, o sea, lo va registrando entonces, Google Fit, entrenamiento 7, es la herramienta, la aplicación y la verdad, tiene 10 millones de descargas, tiene una valoración de 4.5 la verdad, es muy buena la herramienta y te hace hacer ejercicio también te manda notificaciones de, hey, ya es hora de entrenar a la hora de la mañana, o a la hora que normalmente detecta la herramienta que te haces ejercicio te manda una notificación y, pues la verdad se me hace muy interesante si te gusta entrenar en casa, es una buena opción y, pues, esto sería todo espero les haya gustado, si ya la conocían, déjenme en sus comentarios qué les ha parecido la herramienta y, pues, vamos a seguir buscando nuevas aplicaciones que sean funcionales y que generen valor sabes, si te gustó el video deja tu like, suscríbete al canal y date una vuelta por los demás videos que a lo mejor te van a interesar saludos